En esta edición de Expo Agro, Bayer dejó bien claro que su principal estrategia es la integración y diversificación de productos. Y eso quedó bien claro en sus 10 variedades de soja Credence que tienen introgresadas los últimos eventos biotecnológicos. Con las variedades de soja Credence, Bayer combina su experiencia en tratamiento de semillas y protección de cultivos, con genética de alto potencial y los últimos eventos biotecnológicos. Credence llega de la mano con la estrategia de Bayer de entrar en el negocio de semillas de soja. Credence es la marca global de Bayer en semillas de soja, bueno, y la lanzamos el año pasado. Hoy lo que estamos mostrando en Expo Agro es que Credence ya es una realidad, que está en todo nuestro portfolio, que tenemos un portfolio renovado. Lo que priorizamos desde Bayer fueron las inversiones en breeding y en desarrollo. Creemos que el negocio de semillas y las variedades son algo fundamental para el productor. Creemos que las recomendaciones tienen que ser muy precisas, el desarrollo tiene que ser de la mano del productor, en los campos, en las zonas. Por eso nos pareció fundamental realizar ese tipo de inversiones, que son muy muy grandes, pero por suerte pudimos hacerlas. Y tenemos hoy un nuevo campo de breeding acá en Pergamino para toda la zona núcleo y variedades que llegan hasta el centro que hacemos ahí. Pero eso además se dispara en un montón de ensayos de localidades y otro en el norte, en Tucumán, que nos ayuda a desarrollar variedades de grupo largo y también poder llevarlas a otros países como Paraguay. Estamos trabajando muchísimo en hacer desarrollo en el campo de nuestros clientes como para que ellos puedan familiarizarse con las variedades antes del lanzamiento. Pensamos que ese es el camino que nos va a llevar a este crecimiento que estamos esperando con Credence. ¿Y cuáles son las distintas variedades de tecnologías y el tratamiento profesional que viene adicionado para distintos ambientes y regiones en el cultivo de soja? Un porfolio que abarca todas las regiones de Argentina. Estamos también en Uruguay y en Paraguay, pero sin embargo no estamos llenos de variedades, sino que tenemos un porfolio donde pensamos que podemos cubrir la mayoría de los ambientes y la mayoría de las necesidades de los productores. Eso incluye, además de tener el potencial genético y la adaptabilidad, también tener diferentes tecnologías. En nuestro caso incorporamos varias opciones STS para que el productor tenga una herramienta más para el manejo de malezas con otros herbicidas. Y también la tecnología intacta para que aquellos productores, tanto de la zona núcleo como del norte, puedan hacer otro manejo de insectos y tener acceso también a esas tecnologías. Esa es una de las patas por las cuales estamos en el negocio de semillas. Hoy tenemos semillas porque el día de mañana vamos a ofrecer nuevos eventos biotecnológicos, pero principalmente hoy porque estamos cerca del productor. Hoy vinimos con una campaña que es todo en soja y estamos cerca del productor para ofrecerle todo tipo de productos y servicios en soja. Lo que más se linkea directamente es el tratamiento de semillas, muchos de ustedes ya los conocen. Y tratamos de darle al productor el tratamiento que se adapte mejor a sus necesidades, a su logística y a lo que está acostumbrado. Pero principalmente tenemos para ofrecerle todo tipo de productos y servicios, ya sea tratamiento profesional para aquellos productores que decidan por un tratamiento profesional de semillas o tratamientos a campo u otras soluciones como el CREATE o el CREATE FAS que estamos lanzando. La idea es un poco ir profundizando en esas sinergias que nos ayudan a dar una solución más completa desde la siembra. Nuestro caballito de batalla es la 4505 STS, que es una variedad de un 4,5. La realidad es que estamos teniendo muy buenos resultados. El año pasado nos fue muy bien en la REXO. Tiene un perfil sanitario muy bueno, es STS, R manchojo de rana, muy bien adaptada a toda la zona núcleo. Es una variedad que los productores realmente la adoptaron, la que reemplazó a la vieja 450 que tenía FN, o sea que nos costó y se posicionó muy bien. Después para ambientes un poquitito más defensivos nos está yendo muy bien con otro 4 largo que es la 497. Y lo que venimos a mostrar acá en la EXPO son tres pre-lanzamientos, que también es un grupo 3 largo y pro, y un 4,4306, también un 4 corto RR. Martínez Quijano destacó las expectativas que tienen para brindar soluciones integrales, a partir de un porfolio que les permite estar más cerca de los productores. Tenemos muchas expectativas de la sinergia porque creemos que con la semilla nos acercamos un poco más al productor. Lo que nosotros pensamos desde Bayer es que tenemos muy buenas soluciones en cuanto a los productos, tenemos una muy buena oferta para soja y yo creo que la semilla nos da ese toque emocional de conexión y de llegada al productor. Con la semilla entramos al campo, hacemos ensayos desde dos años antes, nos permite mostrarle desde antes de los lanzamientos y eso nos hace tener una relación desde otro punto de vista. Yo creo que ese es el fuerte que tenemos como semilla y eso es lo que nos va a hacer crecer todo lo que se viene también, nuevas tecnologías, nuevas biotecnologías. Tecnologías.